Los frailejones, plantas con características muy particulares, entre ellas está el hecho de que crecen de 1 a 2.5 centímetros cada año. También es característica de esta especie la longevidad, viven muchos años. Aparte cuentan con densa verosidad en sus hojas. Este tipo de plantas aparece en la moneda de 100 pesos de Colombia desde el 2012. Aunque los ecosistemas de páramos están en cerca de 6 o 7 países, las plantas frailejones solo existen en 3 países, en Ecuador, Venezuela y Colombia. Colombia siendo el país con una mayor cantidad en extensión de estas especies y ecosistemas de páramos. En el caso de Urrado tenemos 3 especies de frailejones. Fueron mostradas por el estudio de biótica del Instituto Humboldt que son Espeletia frontinoensis, Espeletia occidentalis o Antioquinesis y Espeletia preafrontina. ¿Cuál es la función que desempeñan los frailejones en los ecosistemas? Es la captación de agua sin necesidad de esperar que caiga lluvia. Ellos captan agua del ambiente y del aire por medio de esas pelusas que tienen en las hojas. Esa es en sí como una de las funciones más importantes que tienen los frailejones en esos ecosistemas. A pesar del papel vital de esta planta, más de la mitad de especies que existen en Colombia están en peligro de extinción. Entonces se perdería mucho la capacidad de captar el agua. Creería yo que es uno de los impactos más relevantes que podríamos sufrir donde se pierdan este tipo de plantas. Además, ya hablando biológicamente, cuando se desaparece una especie, detrás de ella se van muchísimas otras, porque esto es una cadena de energía, una cadena de fluido en la que varias especies convergen. En torno al tema, cabe mencionar que para aumentar la conciencia sobre el cuidado de los frailejones había una campaña donde un personaje llamado Ernesto Pérez, la cual ha logrado viralizar llevando su mensaje a grandes y pequeños. A mí me parece que esta campaña que se está realizando con Ernesto Frailejón es muy valiosa, porque cuando ya uno llega a cierta edad es más difícil que a uno lo convenzan de algo, mientras que esta campaña que está más direccionada hacia los niños va a generar mucha, mucha apropiación ante este tema.